Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Inter de Milán le cierra la puerta a Paulo Dybala. Hace unas semanas todo parecía más que arreglado para que la joya llegara al conjunto Nerazzurro, pero según las últimas palabras del CEO del equipo, esta posibilidad está casi descartada del todo. Dybala es parte de los jugadores libres disponibles en el mercado, es y fue una de las oportunidades, pero ya hemos completado nuestro ataque con muy buenos jugadores. Queda respeto por un futbolista con el que tengo un cariño particular, dijo Giuseppe Marotta en sus últimas declaraciones y ahora los agentes del jugador buscan otras opciones. Y luego de anunciar al fin el regreso de Romelu Lukaku, hoy el Inter de Milán confirma el paso del italiano Raúl Bellanova, extremo derecho de 22 años de edad proveniente del Cagler. Pagan 3 millones de euros por el préstamo y deberán asumir la opción de compra de 7 millones de euros al terminar la temporada 2022-2023. Hay luz verde para firmar allí un contrato por 5 años. Con una lesión que lo mantendrá alejado unos 7 meses, el futuro de Zlatan Ibrahimovic estaba al pendiente y, según informa Fabrizio Romano, ya está decidido. Extenderá su contrato con el Milan por una temporada más hasta el 2023, aceptando rebajar su salario con el fin de seguir en el conjunto rossonero. Es oficial, Sebastián Haller es nuevo jugador del Borussia Dortmund. Hoy el Ajax y el equipo alemán han hecho el anuncio. El fichaje se ha cerrado por 30 millones de euros, que puede ascender a los casi 35 por variables. El delantero de 28 años de edad llega a ocupar el puesto que dejó Erling Haaland y firma un contrato a largo plazo hasta el 2026. Estamos muy contentos de haber podido fichar a Sebastián Haller. Es un delantero centro experimentado que recientemente causó sensación en la Liga de Campeones, pero que también conoce la Bundesliga en particular y ya ha demostrado allí su clase y su gran calidad final, dijo el director deportivo Sebastián Kell. Y del Dortmund llega al Atlético de Madrid el primer fichaje del verano. Axel Witzel ha sido oficializado como nuevo jugador colchonero, llega a reforzar el medio campo a sus 33 años de edad, firmando un contrato por una sola temporada. Sigue sin desbloquearse la operación Robert Lewandowski al Barcelona. La última oferta de 40 millones de euros fijos más variables no convenció al Bayern y, según la prensa, están exigiendo que lleguen al menos a los 50 kilos. Aunque el Bayern se muestra totalmente firme en su idea de no dejarlo marchar, desde la prensa trasciende la información de que ya le buscan reemplazo. Ha sonado hoy la opción de Cristiano Ronaldo, pero el jugador que realmente tendrían en la mía, según el corriera de los fútbol, es Víctor Oshimen, jugador por el cual el Napoli pide unos 120 millones de euros, valor que el Bayern pretende negociar, pero por quien sí están dispuestos a pagar una cifra que supere los 100 millones de euros. Se llevó a cabo la presentación del primer fichaje del Barcelona. Hoy en el Camp Nou, Franckesie puso su firma en el contrato y portó su nuevo uniforme como jugador culé. Después vino la rueda de prensa, en donde aseguró, No se le puede decir que no al Barça. Cuando un entrenador como Xavi te llama, es porque estás haciendo bien tu trabajo. Hablé con él y me remarcó la importancia que tendré en su proyecto. Dijo el jugador y en medio de las preguntas, a la puerta se le preguntó por Alexia Putellas, quien deberá perderse el aero por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En el Barça estamos tristes porque la mejor jugadora del mundo, Alexia, se ha lesionado. Lo importante es que se centre en la recuperación y que nosotros le ayudemos para que se sienta bien en este proceso. Dijo el presidente. A esperada que se haga oficial el fichaje de Luka Jovic por la Fiorentina, su padre ha lanzado un dardo al Madrid calificando así el traspaso. Es el paso correcto. Una oportunidad para todos nosotros de ver quién tiene razón y quién se equivoca. De mirarse unos a otros a los ojos y ver si eres fuerte o no. En cualquier momento se hará el anuncio oficial del Ajax sobre su nuevo jugador Steven Berwin. El acuerdo entre todas las partes es total. Abandona el Tottenham por una tarifa de 30 millones de euros. Hoy se lleva a cabo el reconocimiento médico y firmará su contrato que lo vinculará con el equipo neerlandés por unos cinco años. En la Copa y Libertadores ya se definen los equipos que clasificarán a cuartos de final y por el momento Atlético Mineiro avanzó tras un 2x1 en el Global. Boca Juniors quedó afuera de la competencia, 0x0 en el Global y en penaltis el Corinthians se quedó con la victoria 6-5. El paranaense es el tercer clasificado por el momento luego de empatar a uno con Libertad pero con un 3x2 en el Global. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!